¿Te interesa el mundo de los drones? En los últimos años, los drones han ido incrementando su presencia en nuestro día a día. Además, nuevas normativas como el Espacio Aéreo Europeo para Drones abren un amplio abanico de salidas profesionales. Todo esto exige un correcto entrenamiento de los pilotos y en Wanner Drones te ofrecemos todo lo que necesitas. ¿Aulas equipadas con la última tecnología? Simuladores y un campo de vuelo autorizado por AESA donde podrás practicar todo tipo de escenarios. Además, nuestros instructores, con amplia experiencia en operativa real y en el mundo de la enseñanza, te guiarán durante todo el proceso. Con nosotros podrás obtener el certificado para operar en escenarios de categoría específica que son los necesarios para operar en zonas urbanas, espacio aéreo controlado y aquellas situaciones más complicadas, necesario para dedicarse de manera profesional al mundo de los drones. También podrás hacer las prácticas de vuelo para obtener el certificado de categoría abierta, la recomendada para los interesados en el mundo audiovisual y el uso recreativo. Además, nuestros instructores te asesorarán en la gestión de planes de vuelo y la evaluación de riesgo en la operativa real. ¿Qué nos diferencia? Wanner Drones pertenece a la ATO 190, por lo que somos una escuela de pilotos oficial certificada por la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Ofrecemos, además, la opción de especializarte en el mantenimiento de drones y obtener el certificado de radiofonista. Con Wanner Drones, conviértete en piloto profesional, una profesión de altura al alcance de tu mano.